bueno mi gente aquí estamos en un vídeo más aventurándonos a coger ovo bueno vamos a coger ovo o mi gente así cogíamos ovo en los tiempos de antes ahorita vamos a volver a repetir para ver qué tal nos va aquí estamos activos vamos a ver vamos con los muchachos aquí va jeremy, carlos y daniel espérate ni corras ni corras ni corras porque te quieran la pata aquí nos encontramos con unos perros teníamos que salir corriendo pero cruza suave crucen así es mi gente mire lo que tenemos que pasar solo para ir a coger ovo imagínense imagínense estamos activos grabando este vídeo para el vivo para el vivo y una para el vivo y una ¿cuál es? ¿o te traigo? sí un ¡Gracias!